Ahora si te estás grabando y te vas a ir a YouTube, ¿eh? ¿No estás grabando? Ya, Naomi, buena onda. Mamá, 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 no quiero. Me da miedo, se los juro. Ya, Naomi. Me da mucho miedo los caballos. Ya, hombre. Mira. No soy payasa, pero me da miedo. Soy india, dice. Ya, tú, vete. A ver, Naomi. Ya, Naomi, buena onda. Sacarán un buen como si...